Muy buenos días César, buen miércoles para vos y en este micro del coronavirus como adelantáramos en el día de ayer, vamos a comenzar a tratar otros temas aparte de cuáles son los números que van registrando las estadísticas y en este caso si bien es cierto que estamos hablando también de estadísticas tenemos que decir cuál es la diferencia que tiene la provincia de Córdoba con relación a la media nacional, qué está pasando con relación a la cantidad de testeos que se realizan en esta provincia y por qué tenemos estos marcados números de diferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en este caso tenemos que arrancar diciendo que esta estadística que estamos mostrando está elaborada en el día de ayer, no está actualizada justamente al último parte pero es válido para que nos represente una realidad que estamos viviendo tenemos por ejemplo una diferencia importantísima en la cantidad de casos que se van registrando diariamente, 16.198 son los casos totales que teníamos en esta estadística en todo el país de los cuales solamente 460 pertenecían a la provincia de Córdoba pero fíjate la diferencia porque 3.157 test por millón de habitantes se hacen en la media nacional en tanto que la provincia de Córdoba y esto hay que estar muy atentos a este número se realizan 10.366 test por millón de habitantes vale decir, si esto lo desglosamos por meses en marzo se realizaron 279 test en abril 2.855 en mayo llegamos a 7.233 y ahora en la totalidad estamos en 10.367 test por millón de habitantes en la provincia mediterránea y para tomarlo en cuenta esto nos pone prácticamente a esta provincia a un nivel internacional si se quiere porque como decíamos la República Argentina tiene uno de los índices más bajos de testeo en general estamos hablando de 3.157 por millón de habitantes Brasil 3.478 Colombia 4.064 Paraguay 4.313 la provincia de Córdoba 10.366 Uruguay 12.023 y la República de Chile 29.786 test por millón de habitantes y esto nos marca una evolución en esta vigilancia que está realizando la provincia de Córdoba para darnos una idea en el mes de mayo se implementó el operativo identificar este operativo de salir a la búsqueda en los distintos lugares en donde se generaba algún caso cercar esa zona y hacer una serie de testeos en este periodo del mes de mayo se realizaron 27.198 ahora ya en esta etapa como ayer hablábamos comienzan a tejerse distintas hipótesis y comenzamos a hablar de cómo se va a ir flexibilizando la provincia con relación a las actividades y hay que tomar en cuenta que esto puede estar ocurriendo dentro de un periodo que está marcado en tres semanas y hay que tener una disminución para llegar a eso al menos del 50% de los casos que se venían registrando hay que tener un ROH que hablábamos también el día de ayer estable y la capacidad del sistema de salud también la vigilancia que hay que marcar sobre los casos que se van produciendo y identificar las poblaciones críticas estas son algunas de las medidas que van tomando y volvemos sobre el ROH es el número de promedio de personas que se infectan a partir del primer caso es decir la tasa de contagio que tiene el coronavirus esto mide de alguna manera el impacto de la transmisión de la enfermedad en un periodo determinado y es el indicador que se utiliza para evaluar si una pandemia está controlada los indicadores entonces que vamos a analizar o que mejor dicho los especialistas van a analizar para realizar la apertura programada están dados en la capacidad del sistema sanitario la vigilancia epidemiológica y laboral la capacidad diagnóstica la repatriación de los viajeros y en una singular importancia el número básico de reproducción el ROH para que tengamos idea España en el mes de mayo cuando flexibilizó estaba en un ROH de 0.9 Italia también en el mismo mes flexibilizó estando en un ROH entre el 0.5 y el 0.7 Córdoba en este momento se encuentra en un ROH que está en 0.9 vale decir que estamos allí muy próximos a esta flexibilización para cerrar a esta cuestión tenemos que decir que el Ministerio de Salud de la Nación informó que hay 11.405 camas disponibles en todo el país para terapia intensiva y hasta el momento solamente se han ocupado 275 con pacientes COVID-19 en tanto que la provincia de Córdoba de 44 pacientes que requieren atención médica hospitalaria solamente 4 se encuentran en atención en terapia intensiva por último vamos a decir que en el día de ayer se registró el número más alto en la tasa del coronavirus estamos hablando de 904 casos positivos y esto se está acercando al número que tiene previsto el gobierno para llegar a esta semana superando los 1000 casos diarios los recuperados sumaron 188 las personas fallecidas 13 el total nacional llega a 18.322 los recuperados 5.709 los reiteros 5.709 las personas fallecidas 569 y se mantienen en atención 12.044 pacientes la provincia de Córdoba no registró ningún caso positivo ni tampoco personas fallecidas pero aumentó en dos el número total estamos hablando de 462 casos por recategorización de personas que están en otras provincias y que tienen domicilio en la provincia de Córdoba esto es lo que tenemos por el momento seguramente vamos a continuar trayendo mucho más información atentos a este cierre de esta fase de la cuarentena que se estaría dando el día 7 de junio pero que presumiblemente se estaría extendiendo por lo menos hasta el 21 que tengan todos ustedes una excelente jornada videos 25 25 26 25 26 27 26 Gracias.